Realmente para nosotros es un gusto estar aquí. Yo hace 18 años que estoy trabajando en Jun, en la salud, y nunca había venido a El Gorta. Sí, lo aprendí a conocer a través de muchos de los pacientes y realmente quiero felicitarlo por lo que es el pueblo, la calidad en la cual se vive aquí, y realmente es un honor haber venido aquí y poder conocer. Tenemos pendiente a algunos otros pueblos de Río Negro que vamos a tener que salir con el Intendente a modo de realmente aprender y ver con gusto del trabajo que viene haciendo a lo largo y a lo ancho de este departamento. Una ambulancia es realmente una necesidad. Nosotros venimos de salto, recorremos ya sea por la salud o por la actividad política desde hace mucho tiempo cada uno de los rincones del departamento, y sabemos que, como bien decía el Intendente, es una necesidad imperiosa y tiene que ser realmente con todos los implementos, porque realmente el que está en la campaña, el que está lejos de aquello que está más a la mano de los que vivimos en las ciudades, a los que tenemos que acercarle estas cosas acá, son todo necesidades, la educación, la salud, la comunicación, y son cosas que tenemos que llegar a cada rincón del departamento y cada rincón del país para poder realmente desarrollar y estar a la altura de las circunstancias de un país productivo como el nuestro. Así que desde la Comisión Técnica Mita Salto Grande, saber que las manos están tendidas, estamos para trabajar junto a ustedes, estamos para empujar el carro, y bueno, seguramente esta va a ser una de unas cuantas oportunidades que vamos a tener para estar juntos y estar construyendo este gran departamento como es Río Negro. Muchas gracias. Es un gusto, señor Intendente, estar nuevamente acá en su departamento, haciendo tareas de salud y tareas por la gente. Quiero agradecerle mucho a los diputados, los dos diputados hoy presentes, nuestro amigo el doctor Eduardo Lorenzo y el diputado Constante Mendiondo, que también sumamente comprometidos, siempre y preocupados por los temas de la gente. La Comisión Técnica Mista de Salto Grande, que yo siempre en bromo, tenemos que llevarla para más lugares, que vienen realizando, tanto Carlos Alvisu como Daniel Alcieri, que hoy nos acompaña, tareas que les excede. Y siempre esa palabra de qué están necesitando. Y no es para estarse sacando fotos, es para ver qué problemas tiene la gente y cómo se puede entrar a solucionar. Saludar al jefe de policía, que con HACE siempre, la policía y HACE somos los servicios que siempre estamos, los 365 días del año, las 24 horas. Y siempre en la opinión pública. Bueno, pero es nuestra tarea. A todos los compañeros de HACE y destacar algo muy importante. Hoy tenemos aquí presente, bueno, la región, la región que siempre nos está acompañando, Mariana Nera, el doctor ahora que agregamos para la zona, los dos equipos de la RAP. ¿Por qué digo dos equipos de la RAP? Porque hoy acá tenemos presente el equipo de la RAP de Río Negro, excelente equipo, y el de Paysandú, que se vinieron a apoyar unos a otros. Y los compañeros también del hospital de Guichón, que hoy están presentes, demostrando esta unidad que tiene que tener HACE, porque HACE es una institución que es única. Hoy se habló de la ambulancia. Esta ambulancia con el... En HACE venimos entregando, ya perdimos la cuenta, eso está bueno, pero deben ser como 150, entre 150 y 160 las ambulancias que hemos incorporado al sistema. ¿Y por qué? Porque es como lo dijo el intendente, es algo que es imprescindible, que sirve para salvar vidas. Y para que eso lo sea, tienen que ser vehículos que estén, que tienen que estar aptos, tienen que estar equipados, y tienen que ser nuevos porque tienen que ser seguros. Y aquí en Río Negro, ya hemos entregado una ambulancia que fue para el hospital de Yuno, una ambulancia especializada. Entregamos en Sauce, en la policlínica de Sauce. Mañana está viniendo otra, entregamos una en el hospital de Fray Ventos, no hace mucho tiempo, una a cero kilómetros especializada, y mañana estamos agregándole otra más al hospital de Fray Ventos para que pueda dar apoyo. Y bueno, y tenemos esta de aquí, de Algorta, que yo quiero destacar, por lo que hablaba hoy, cuando el intendente de la FLUF, que es un intendente comprometido, y les puedo asegurar que cuando él se le pone algo en la cabeza, hasta que no se le cumple, uno lo puede estar llamando y taladrando. No sé el sinfín de veces que nos llamó. Es más, cuando entregamos la policlínica en Sauce, la ambulancia en Sauce, me da el abrazo final y me dice, viene la de Algorta. Y le dije, esperá un poco, que tenemos que ir a otro lugar. Pero siempre reconociendo y viendo. Y ahí, en ese que necesitan, es que el intendente gestiona con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con Carlos Alviso, con Daniel Alcieri, y se logra, y a nosotros nos sirve, porque nosotros, obviamente, esta camioneta que es ambulancia que teníamos para acá, va a ir a otro lugar, va a ser entregada en otro lugar. Y eso es lo lindo que tiene el Estado de cómo estamos trabajando para complementarnos los servicios. Porque la Intendencia de Río Negro no solo nos pone y nos colabora. Ellos, por ejemplo, los choferes, los choferes de esta ambulancia, como los choferes de Sauce, y como otros que tenemos por ahí, son empleados municipales. Los pagan ellos. Y nosotros agarramos y terminamos de completar el resto. ¿Por qué? Porque es el Estado con el Estado apoyándose para poder dar el servicio. En salud. Hoy acá tenemos al director departamental de salud, Montaño, que pedimos a veces, si no lo podemos compartir un poco con hace por las características que tiene. ¿Cómo no? No, marcar lo siguiente, lo que es la complementación de salud, y que acá en Algorta se ve. La complementación es lo que dice la palabra, cómo nos apoyamos entre todos. Y esta policlínica es un ejemplo de ello. Lo que habló hoy del Estado. La Intendencia hace ahora la Asociación Técnica Mixta de Salto Grande colaborando. Y lo que son el resto de los prestadores. Acá tenemos también un convenio de complementación muy bueno con CAMI, con la mutualista local, con la institución local. Y también, si no me equivoco, con Comepa, por gente de Paysandú, que se puede venir y atenderse acá a una urgencia y emergencia. Bueno, pero no tenemos con Comepa, pero sé que algunos se atienden. En un caso, una urgencia y emergencia. Pero destacar eso, que cómo entre las instituciones nos tenemos que apoyar uno a otro para fortalecer lo que es, lo que el Ministerio de Salud Pública siempre pregona, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. El trabajo entre todos en conjunto, ¿para qué? para que la persona se beneficie. Nosotros que estamos de este lado por este momento dirigiendo, el único objetivo que tenemos que tener es que la persona que está allí, sentada, todos los que estamos, esté bien atendida. Y esté bien atendida en un lugar decoroso, que esté bien atendida con profesionales, en primer lugar por profesionales que sepan, y gente comprometida y con buen trato. Y sabemos que eso, en los compañeros de lo que es la red de atención primaria de Río Negro, lo tenemos. Y de los médicos que tenemos y de los equipos técnicos que tenemos, sabemos que son excelentes profesionales. Nosotros dirigimos nuestra gestión hacia ustedes, pensando en ustedes. Esta policlínica hace poco se reparó, se terminó de hacer, es lo que hablábamos del Estado, es un comodato que tenemos con MEVIR, otra institución del Estado. Hace poco se reparó, se reparó también la Casa del Médico, para poder radicar un médico aquí en esta zona, en el cual la administración ha puesto un cargo de los que llamamos de alta dedicación, para poderlos ubicar. Sabemos que el llamado está realizado, no sé si se ha presentado, que eso a veces es una dificultad que la tenemos que ir sorteando. Pero en la tarde de hoy, yo quiero remarcar, quiero remarcar esta unidad que estamos teniendo entre los integrantes del gobierno, que somos los empleados de ustedes, bien claro, y entre los integrantes del sistema de salud, cómo estamos trabajando en estas localidades. Y bueno, Intendente, vamos por más, digo, vamos por más porque hay más cosas para hacer. La que no pudo venir hoy. La que no pudo venir hoy. Vamos, exactamente, no, porque tenemos también otras ambulancias que tenemos que entregar, que vamos a ir apoyando al hospital de Yung, que necesita otro vehículo para estar, hace poco nos fueron a visitar miembros del hospital y fue el alcalde y estamos necesitando, y ya Marlon nos venía pidiéndolo, la ambulancia, otra ambulancia nueva para Yung, que ahora en el medio le vamos a dejar una debacapa hasta que empiecen a ingresar las unidades de cero kilómetro.